La exposición inmersiva Van Gogh, que llegaría a Guadalajara el 6 de abril a Plaza Patria, se pospuso debido a que no todas las piezas que conforman la galería han llegado a México. Sin embargo, los organizadores dieron una nueva fecha, 8 de mayo. A quienes adquirieron su boleto con anterioridad, se les reasignará un nuevo día y hora que se asemeje a los tiempos que habían considerado para ir a la exposición. De acuerdo con los organizadores, las 23 piezas que conforman la galería provienen de Bélgica, con una propuesta de realidad virtual de cuadros de más de 10 metros de altura y arte digital de 360 grados. La entrada general tiene un costo de 250 pesos y 330 al boleto que incluye la experiencia inmersiva. Para UDG, Canal 44, María Ramírez Blanco.